¿Qué mamada? Eh, sí, después de tres meses sin retomar el juego, volví Lo que nadie pidió, pero lo que todos necesitábamos Para la gente que no ha visto los otros videos con mods, les voy a hacer una pequeña recapitulación Sí, básicamente quedamos en que murió el calvo de Brazzers, ¿cierto? Mientras su amigo Crash Bandicoot lloraba por su muerte Y se tuvo que ir a entrenar al más allá Sí, mientras tanto llegaba Thanos con un Gundam Sí, ¿por qué no? Y ahora el único capaz de salvarlos es Una taza feliz Ah, sí, también habíamos quedado en que Jiren intentó salvar a... No recuerdo ¿Qué es eso? Eso no es Sans A Sans le dio coronavirus ¿Por qué? Igual que a Jiren Tú fuiste mi único amigo real Esto es lo más cool set que he visto yo en años Jiren diciéndole eso a... Parece un chino después de consumirse una sopa de... Sí, acaba de morir Jiren porque le dieron de comer una sopita de murciélago Lo que no sabíamos es que en realidad Thanos siempre fue el héroe y... Ooooooooooooooooooooooooooooooo Eh, sí, parece que a Thanos le salió un tumor o una diuca en la espalda y ahora... ¡NO! ¡SANZ! Ah, no, sólo el cuerpo del tipo que se comió la sopita de Subat Sí, 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 la única esperanza que queda para la humanidad es una... Si, este juego está más fuilleado que el gobierno de mi país Ah, sí, cómo olvidar la muerte de Yamcha que murió contra una lechuga confirmado que lo mató un vegano Me encanta como se buggean en las presentaciones ¿Qué estás mirando? Te voy a partir la madre Enano Vamos a ver quién le parte la madre a quién cuando te Disparo como con la manito No me acuerdo mucho cómo jugar pero Uy, ya le estoy partiendo la madre a Thanos ¡Nan! Piedra, me lo dije, tengo los mismos poderes de mierda de siempre ¿Por qué no tengo un Kaioken o algo así? ¡A la puta madre! ¡Nanos! ¡Gimme the because and free my soul! Mira, mira pinche calvo de mierda ¡Le voy a... ¡Ay no! ¡Ay no! Yo me acuerdo de este poder ¡Ah! ¡Jajajajaja! Eh... ¡Le voy a sacar! ¡Ah no! ¡Ah no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay que soy invés! ¡Me tireo seco al poder! ¡No ponga tanto como creía! ¡Dale, dale! ¡Ay no! ¡Ay qué no! ¡¿Que assumptions! ¡Ay no! en Gaveitaí ay nooooo dale dale dai dale 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 no lo estoy reventando que tiene un rasio ooh dale en camejar huau talos ya suficiente yo me encargaré de él parece que se metió como 10 kilos de cocaína en el cuerpo le haré caso pero no la volta de talos va a matar a el gameplay persevera Si, eh... Garfield acaba de salvar la vida a Gohan. ¿Qué? ¿Qué? ¡Villeta, sálvame! Si, le creció una poronga a Thanos en el... en el pecho. ¡¿Qué está haciendo, Villeta?! ¡Villeta! ¡Villeta, poronga, Villeta! ¿Por qué no usan un Saiyajin que no se puede mover? ¿Cómo... no... mataron a Thanos? ¿Qué... qué hombre? ¡Que me matarían con mi parte! Sí, Garfield, acabamos de presenciar una muerte... una muerte inolvidable. ¡Vosotros! ¡Vamos a sólo a Kamehausen! Eh, si, tenemos a Sans con elefantiasis o algo así porque su cabeza y su cuerpo son como extremadamente grandes. También tenemos a un pinche gato que... sí, ¿por qué no? Y una taza extremadamente feliz que pareciera que se haya fumado un porro con pasta base Hola, soy Timmy Turner y yo... Vamos a fumar marihuana, hijo de pu... Eh, estamos jodidos Este personaje se ve bastante complicado Eh, sí, Sans perdió toda su masa muscular y ahora es venezolano nivel 30 Saque, mete, Venezuela, wow, yeah, saque, mete, Venezuela Goku, asegúrate de partirle la madre a este Gundam Sí, claro, Garfield, lo que tú digas Siempre me gustó tu show Por favor, miren la cara de Sans, tan feliz ahí Es como el fin del universo y Sans está ahí Eh, desbloqueé el Kaioken Tengo que apretar LT y RT Uh, me gasta HP aquí, así que lo voy a tener que usar con cuidado ¿Se arreglaron los bots? O Saiyajin, somos guerreros Desde nacimiento, dijo Gente sin potencial como tú Y no, no. histeriana planetas inferiores como este Y olvidados como basura Con suficiente trabajo y esfuerzo Basuras como yo pueden superar sus límites Tienes un buen sentido del humor, dice la gueta Vas a entender que él con esfuerzo suficiente no puede superar mi nivel Dale, Sans contra el Gundam Tengo mucho miedo Esto me da reventar el objeto Puedo ser casado Bueno tiene muchas barras de vida Y siento que me da Me dispara rayito No Me pego un critical Miren todo lo que me pega Esto va a estar dificil Esto va a estar muy dificil Podria activar el Kaioken pero ¿A quien le andai pegando pataditas con Demuestres tu poder La deje pegando bien duro 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 Oh oh El bun da activando Ay no Que carajo Andalo que sea dice Bien 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 Uy aah No ¿Como es que eso? No lo se Esta furioso ¿Que va a hacer ahora? No 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 mi vida Mi vida se esta viendo al infierno Hermano como me dispara tanto Creo que es la hora de activar el Kaioken Dale 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 Esto me consume vida asi que No 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 Bien 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 Oh el Kaioken pega un kilo El Kaioken me esta consumiendo la vida Voy a morir Voy a morir Inicialmente voy a morir Lo asco Lo asco Lo asco Uuuh ¿Como es el B? Go 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 Ay no ¡VALGO VERGA! Se acabo... Todo... Todo... Todillo... Ay dios santo... Ya, el Kaioken yo creo que lo tengo que empezar a activar del principio Eso voy a hacer... Esa es mi estrategia Wrong Parece que no fue muy buena idea activar el Kaioken Miren mi vida y miren la de... O sea... Che... Dale, go, go, go... ¡Aaah! Ese combo me jod... ¡Directo! Dale, aprovecho el boost Ahora sí, ahora sí, esta vez le gano Esta vez le gano ¡Está spameando mucho! Dale, dale Estoy bajando la vida Estamos en la última, los dos estamos en la última Tengo que aprovechar el Kaioken ¡A la verga! ¡Ay, demasiado teleporte! ¡No! ¡Ay no! ¡Ay no, por favor! ¡Ay! ¿Qué hago aquí? ¡Ajajaja! ¡No! ¡No! ¡Ay no! Verdad que aquí no sé... No sé qué es lo que hace ¡Ah! Ahí veo Se ve levemente Pero... ¡Madre! ¡UH! No sé cómo lo esquive Ríndete ¡Mórete de una puta vez! ¡UH! ¡Me voy a matar! Queda poco, queda poco, queda poco Miren mi vida por favor ¡Go! Go 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 Todavía no No El Kaioken era lo que me hacía perder Ahora ya no estoy usando el Kaioken En ciertas ocasiones Dale ahora como por ejemplo Ahora activa la basura Y anda a matarlo Tuve una maldita vez Si Llevo como 40 minutos No se cuanto rato yo Si, como 40 minutos Epico Dale, aquí no tenemos mods Pero podemos disfrutarlo igualmente Como en el anime ¿Aquí es cuando se transforma el Osario? ¿O no? Ah no, aquí es Galick Gun contra Kamehameha Epico como momento gamer Epico como momento otaku Con Kaioken ¡La batería! ¡Lo lo que me hacía! ¡La batería! ¡La batería! ¡E Excitada, la batería! ¡E diplomacia, la batería! ¡Sku! ¡La batería! O... ¡¿ then?! ¡Suscríbete! ¡Nos he llevado esto! ¡No te perdonare de nuevo Kakaroto! Ah, y aquí es cuando viene mi verdadera... Eh... Sí, aquí voy a sufrir mucho en esta pelea probablemente. Me voy en la cara de Goku. ¡Miren, tremenda verga! Solo espero que no sea tan difícil como la pelea anterior. Y... tenía que hablar. ¡TENÍA QUE HABLAR! A ver, le puedo pegar si quiera a este gigante bestia. Puta madre, no veo nada. No veo... ¿Cómo voy a pelear así? ¡Tiene 5 barras de vida, hermano! ¡Basta! Mira, no le hago ni cosquilla. ¿Qué pasa si le pongo poderoso? A ver... Ponte poderoso y me voy a poner el Kaioken. Dale, go. ¡No! No, si de verdad esto... ¿No le puedo pegar? ¡Ah, sí le pego bastante! ¡Le pego mucho! Siento que le estuviera como haciendo cosquilla al... Bro, ¿por qué le pego tanto? Lo destruí en 1 minuto 30 segundos. Según mi grabación. ¡Ya! ¡Bien! Pasado de capítulo... No, se va a llantar. Me van a hacer pelear de nuevo entre este bestia por la concha, la puta madre. Me cago en todo lo absolutamente cagante. ¡No, no! Liverpool le vino a hacer el abrazo del oso. ¡Ah! Y aquí es cuando lo agarra y empieza a gritar así. ¿No lo hace como el meme que usa? ¡No! Ahora puedo usar a Garfield y a Sans, este es el sueño de mi vida poder usar a Sans para derrotar a Vigetta Eso es un simio gigante arrastrando a Cuphead No dejes que nos vea ¿Quién son? ¡Garfield es extremadamente gordo! ¡Es obeso! Le alimentaron con muchos whiskas ¡Ya Jirobe! Pero si le cortamos la cola puede volver a la normalidad ¡Ahhh! Esta parte épica ¡Coja Niña Jirobe! Vayan adelante y distraiganlo Lo que digan Garfield ¡¿Quién son?! ¡Dale! ¡Zrillin! ¡Eres un puto inútil! ¡Se quedan por mi cola! Si creo que ya Jirobe era el héroe aquí o no? Eh... Si ¡Los gordos! ¡Y se va cagando! ¡Vigetta! Que te quede para siempre En tu ego Que un pinche gordo Que no se corre Ni tres metros Sin cansarse Te rompió la cola ¡Los voy a destruir hasta la muerte! Tengo que pelear ahora con Sans ¡Perfecto! ¡Eh! ¡Use la Sans! ¡Hermano! ¡Esto es genial! ¡Jajaja! ¡Dale! ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Pigetta ya esta super dañado eh! ¡Wohan! ¡Si! Le estoy partiendo todo lo que se llama madre ¡Dale Sans! ¡Jajaja! ¡Masenko! ¡No! Osea Sans literalmente 5 segundos pero valió la pena ¡Ay no! ¡Jajaja! Mira que ahora Wuhan... Ah verdad que Wuhan tiene cola ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No te metas conmigo mi padre! ¡Jajaja! ¡Está haciendo un Kienzan! ¡Igual que el... ...Krylin! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Pero todavía queda el cuerpo gigante! ¡Lo va a aplastar! ¡Lo va a reventar! ¡Uuuh! Parece que... Pareciera que Sans le estuviera haciendo una mamada a Allen ¡Pero ahora sí que adquirieron todos coronavirus! ¡Si! ¡Aquí es cuando el Gundam se intenta escapar! ¡Jajaja! ¡A Garfield le creció una corneta! ¡A Garfield le creció... ...una verga enorme también! ¡No! ¡Jajaja! ¿Dónde está la espada? ¿Dónde está la espada? ¿Dónde está corrando esto, bro? ¡Jajaja! ¡Garfield! 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 ¡Garfield le va a meter el... ...el... ...el... ¡No! ¡Krylin! ¡Krylin! ¡Lo siento, pero por favor déjalo ir! ¡Garfield! ¡Pinche asesino, mírenlo! ¡Se van a arrepentir de esto, basuras! ¡Es un milagro que sigan vivos! ¡Nadie los va a salvar para la próxima! ¡Bro! ¡Te está subiendo una nave! ¡Ni siquiera cabes en la nave! ¡Oh! ¡Llegó Luigi! ¡Yamcha no puede! ¿A quién le importa Yamcha? ¡Ya murió tu save a man! ¿Es joda? Ok gente, espero que les haya gustado este capítulo Espero que les haya gustado si es así Podremos llegar a unos 20.000 suculentos likes por estos mods Oh, miren, no había fijado en esta parte del stride Si, les agradecería mucho que dejen su like También pueden seguir en Instagram Donde subo fotos y contenidos bien pendejos Así que ya saben, si quieren más videos de Dragon Ball Z arruinados por mods Dejen su suculento like Y nos vemos en un siguiente videito Suscríbete, suscribirse gratis Tonto hueón Tonto hueón Suscríbete, suscríbete Por la rechucha No seas hueón No seas hueón ¡Dónde está todo! ¡Dónde está todo!